El Ministerio Musical, Puerta del Cielo, Puerta del Español El Ministerio Musical, Puerta del Cielo, Puerta del Cielo El Ministerio Musical, 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 Puerta del Cielo Dios no me buscaba esa ocasión Como si no me sabe impedir el sol Y ahora soy yo justo Que no es placer Quedar en el sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá no sé Cuando levanta sus manos Es hora de vencer Ojalá Que simplemente alaban Que estés llorando alaban Que la prueba alaban Que estés superado alaban Que no importará Tu alabanza lo escuchará Dios ha vuelto abriendo el camino Rebrando cadenas, sacando espinas A los ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Esta vaca para los que cumplían Vida contigo de noche y de día Levanta tus manos, su victoria llegó Comienza a cantar Y alaban, adiós Adiós, adiós, adiós ¡México! ¡Fuy nomás! ¡Fuy! 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 ¡Fuy nomás! La gente necesita entender los medios están volados Cuando el ejército en un silencio es porque están trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando el mar con sus manos es hora de vencer Ojalá de la puerta hasta te puedes llegar Dios trabaja para los que confían Combinan contigo de noche y de día Levanta tus manos con victoria llegó Vamos a cantar Y alaba a Dios 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 Con todo el corazón Y bueno, no importa el cielo directamente desde Oaxaca Desde Oaxaca para todos ustedes Mirá cuán bueno es Estar los hermanos juntos Y cuán delicioso es Estar en armonía Mirá cuán bueno es Estar los hermanos juntos Y cuán delicioso es Estar en armonía Porque aquí es mía Jehová Bendición y vida en el mal Bendición y bendiga Jehová Y gozar en su presencia Porque aquí es mía Jehová Bendición y vida eterna Bendición y bendiga Jehová Y gozar en su presencia Y cuán delicioso es Estar los hermanos juntos Y cuán delicioso es Estar los hermanos juntos ¡Aleluya! ¡Vamos! 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 Mirá cuán bueno es Estar los hermanos juntos Igual televisión soy